Un proyecto sin internet puede significar X y en internet X por un millón. Yo creo que emprender en internet es mucho más barato que emprender en cualquier otro sitio. Es así de sencillo. Si yo quiero montar una tienda física para vender flores, una amiga mía hizo un plan de negocio para intentar ver que le costaba coger un local donde quería hacer formación de la ornamentación de flores, el stock de coger flores y todo. Cuando hizo números le costaba 30.000 euros o 40.000. Entonces realmente emprender online hoy en día es mucho más barato. Antes para disfrutar de tecnología tenías que irte al trabajo, que es donde tenías tu correo, tu mail. Ahora para disfrutar de tecnología te vas más a tu casa porque generalmente en los puestos de trabajo está más restringido el uso. Este cambio social, obviamente, para aquel que sabe entenderlo, genera oportunidades de negocio. Y los emprendedores están allí donde están las oportunidades de negocio. Con lo cual hay mucho emprendimiento relacionado con ser capaz de desarrollar tecnologías que tengan auspicio en este nuevo mundo o está relacionado con identificar modelos de negocio que gracias a que hay un cambio de comportamiento de la sociedad, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, se puede dar. La tecnología ha cambiado, ha llegado al consumidor y además ha llegado a su hogar y sobre todo a su ocio. Entonces está lleno de oportunidades. Es una revolución, es algo que va a cambiar la forma de vivir de todos nosotros. Todo lo que se hacía hasta ahora online, la mayoría va a pasar online, salvo el peluquero que te tiene que tocar. Pero si no, todo tiene que pasar por Internet. Entonces es el nuevo dorado desde principios del año 2000. Es el dorado. Ahora quizá la gente está muy profesionalizada y ya es más difícil entrar. Hay mucha más competencia, ya hay muchas cosas pensadas. Es difícil encontrar un nicho donde con poco dinero y sabiendo poco día te pueda salir algo. Pero bueno, todavía hay espacio. Lo que ofrece Internet es un dimensionamiento grandísimo. Un proyecto sin Internet puede significar X y en Internet X por un millón. Internet tiene la capacidad de, por un lado, generar una empresa a un coste muy reducido, por otro lado, de alcanzar mercados globales con un coste muy reducido y, por otro lado, de desafiar modelos de negocio que ya están establecidos con nuevas ideas emprendedoras que hasta ahora nadie había pensado. Esa combinación de estos tres elementos es fantástica. Hay grandes barreras y es que también hay millones de personas intentándolo. Entonces tienes que ser mucho más competitivo, ejecutar más rápido, ser más ágil. Para emprender online necesitas que en el equipo sea una persona que tenga que ver con producto o con marketing, una persona que tenga que ver con tecnología. Es fácil, todo el mundo conoce en su entorno de amigos o conocidos a uno que es más especialista en finanzas negocio, uno que es más friki y se le encanta el producto, otro que es más techie y es un programador. Entonces, bueno, pues puedes involucrar a amigos part-time para empezar a emprender. Si a esto le unes que en general hay cierta financiación de business angels para llegar por lo menos a unos primeros niveles, pues lo hace el mecanismo perfecto para emprender.